Hola, ¿cómo están? Como ya saben, yo soy Ye, de momento es Ye y JP Y la noche de hoy voy a terminar de jugar nuestro gameplay interior Porque muchas personas me han preguntado ¿Qué pasa cuando se te acaba la energía? Bueno, yo también me pregunto lo mismo Por eso voy a jugar a ver qué pasa Si agoto toda la energía Bueno, vamos a comenzar Noche 2 12 AM Bueno chicos, estoy asustado porque Le paso que ahorita son las 11 en punto de la noche Estoy solo Ya Ya mi familia se fue a dormir Y bueno, aquí estoy jugando este juego Bueno, ahí están las 3 Estoy solo en el teléfono Este Bueno Ya tengo 97% de energía Ahí está el conejo, el pollo Y el ojo Y siguen sin entender ¿Qué rayas te dicen ese tipo? Bueno Yo no soy malo inglés Lo que pasa Me está dando igual lo que dicen A regresar Nah Se fueron dos a la vez Voy a cerrar las puertas una vez Voy a dar ese conejo el flash El pollo Y el oso Todavía sigue ahí Ok 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 Es un máquina ese conejo que me te dio jodía la vida Bueno chicos Este El tipo todavía sigue hablando Mientras los animales se mueven Ahora es el conejo se devolvió El pollo sigue ahí Y el oso Está en lo más relax Voy a agarrar un poco la energía Y voy a abrir esta cosa No sé Tengo la impresión de que ese oso Se muere Bueno Esa es la mía Todavía no voy por 64% de la energía Tengo que esperar a que se agote todo Ahí todavía está el conejo Ok El verdito pollo Se con un pollo piensa que me bajó de la vida Nah Ahora y me hackearon las cámaras Bueno Tengo 50% de energía Aunque sea Ese creo Se está moviendo Vercia Bueno Tengo miedo Espero que valga la pena el susto Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Depa algo me dice que ese oso se está moviendo Aquí está el conejo El pollo Y bueno Y bueno yo aquí Solito Ah el pollo se volvió Ah si está el pollo Bueno Donde está el conejo ok Ok Alguien me ha escucho Que alguien está cantando Su maquina queda un 9% Ay Dios, me quedo 3% Y hay el 103 hombre, ya hay el músculo Mamacita Y hay el 104 Kikarao, es el oso Porque algo me dice que va a pasar Ay Dios Lo cago por los suscriptores Bueno, eso es todo amigo Voy a ver mi próximo gameplay Estoy esperando que se me pase el ataque cardíaco